Uno de los accesorios de más importancia para una mujer son las joyas, pero ¿Cuáles son las tendencias? Y bueno, ¿Qué es lo que está el día de hoy de moda? Bueno, nos acompaña el día de hoy Elsa Ursua para platicarnos un poquito más de su trabajo. Elsa, muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bueno, la verdad que está exquisito tu trabajo, está precioso. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo tienes haciendo esto? Tengo más de veinticinco años diseñando joyería, empecé a desde que vivía en Mexicali, empecé a hacer los diseños y tengo siete años aproximadamente que estoy diseñándolos y vendiéndolos profesionalmente. ¿Y de dónde salen las ideas? ¿Cómo es que escoge los colores, las piedras? Bueno, todo viene la inspiración de la mente de repente. Hay veces que estoy pensando en algún diseño, lo dibujo y después lo 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 hago. Entonces, son diseños variados y tenemos en diferentes presentaciones. Y lo que nos estás presentando el día de hoy, pues ahí viene el verano, ¿No? La playa. Los colores. La ropa ligera, los colores y todo eso. Una recomendación de lo que tú traigas aquí el día de hoy que las mujeres que nos están viendo en casa ahorita se puedan poner para este veranito. Bueno, todos los colores de brillantes son los que están muy de moda ahorita, de acuerdo con los colores que que viene de la ropa de temporada, hay que combinarlos. Claro. Pero tenemos infinita variedad de colores, en las gemas vienen muy variadas, muy bonitas, entonces, cada quien puede crear su propio diseño. Ahora, me comentabas que no solamente lo haces, sino también das clases. Sí, ajá, estoy dando clases en diferentes centros comunitarios y en las bibliotecas locales. Estoy ahorita dando clases en el Cajón City y también en Spring Valley, en las bibliotecas. Perfecto, bueno, toda la información está ahí en pantalla, si usted pues quiere hacer una reservación, quiere más información, le está viendo algo que le gusta a usted aquí, bueno, ahí tiene también el correo electrónico para que le pueda mandar un correito o un número de teléfono para que le marque, por favor. Elsa, hay algo que las mujeres, que tú nos digas de lo que traes aquí, que digo, esto es algo que las mujeres tienen que tener para este verano. Bueno, pues, está ahorita muy de moda las pulseras que son tipo Chanlu, que son estas pulseras que están tejidas. Ah, es una pulsera, yo pensé que era un collar. Es una pulsera, se puede usar de collar, inclusive las que son muy delgaditas, las pueden usar de cinto. Ah. Es una pulsera que puede ser desde una vuelta a varias vueltas, están súper de moda, y son muy sencillas de aprender para hacerlas, esto lo tenemos en la clase también. En realidad, todos estos diseños son para principiantes. Ok. Cualquiera de nuestras amigas pueden hacer cualquiera de estas piezas con mucha facilidad. Tenemos collares que son en macramé, en crochet, son tejidos, utilizamos cristales, piedras, perlas, diferentes materiales, y es muy variable todo lo que pueden utilizar para hacer la joyería, los diseños. Perfecto. Hay infinidad de material. Perfecto, de nuevo, la información en pantalla para que se comunique y pueda aprender una manualidad. Sí, claro que sí. Esto que también pues le puede traer algo para que use usted el verano. Pero continuamos con más de Despierta San Diego, nos vemos del otro lado del estudio con Ricardo Berrón.